Mi amor, me estabas esperando. ¿Qué esperando? Ni que nada, ya te pagaron, ¿verdad? Pero mami, ¿por qué me tienes que quitar la plata así? ¿Ah? No me dejas ni entrar a la casa. Ay, ya déjate de tanto cuento. Me hace de favor y saca lo que tienes en la cartera. Pila, para que me lo entregues. Está bien, mami, pero cálmate. Vienes como alterada. Te voy a dar. Todo lo tenía guardado para los pasajes. Ya no sé qué hacer. No me espera a mí, esperes a la plata. Ay, Dios mío. Yo sé que no es la forma como debo hablarle a mi esposo. Tampoco como le quito la plata. Es la única manera que el dinero que trae él sea destinado únicamente para la casa. Te pido que lo multiplique, señor. Tanto que trabajo y no me queda ni un peso. Bueno, aquí está el diezmo, los servicios, la comida. ¿Qué más me hace falta? El colegio de los niños. Todo está completo, señor. Gracias. Y te pido, señor, que sigas multiplicando nuestros ingresos, señor. Mi amor, ¿tú no crees que deberías dejarme algo a mí? Quedo sin un peso. Claro, mi vida, aquí tienes lo de los transportes y para el almuerzo también, oíste. Tú sabes perfectamente por qué lo hago. Porque tú despilfarrabas mucho el dinero. Te endeudabas, comprabas excesivamente y nunca teníamos nada aquí en la casa. Y desde que, bueno, modestia aparte, desde que cogí yo a la administración del hogar, pues, fíjate, ya no le debemos a nadie y podemos comer bien. Los servicios están pagos, sobre todo, que estamos sembrando en tierra de Dios, oíste, porque ni siquiera para la ofrenda dabas tú. Bueno, en algo sí tienes razón. Ya veo que hemos salido de todas las deudas, porque yo estaba bien hundido. Imagínate que hasta la tarjeta me tocaba empeñar. Pero bueno, mi amor, tienes toda la razón. Gracias, oíste. No te preocupes, que para eso también estamos las esposas. Para ayudar, administrar, si somos un solo equipo o no. Así es, mi amor, así es. Trae todos los diezmos al alfolín. Ya hay alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y aburre. Amén, mami. Ya me voy, oíste. Chao, mi vida. Chao, mi amor. Te amo, que Dios te... Papá. Dime, mi amor, ¿qué pasa? Mi vida, te tengo una noticia. Ya casi vas a dejar de andar en esa bicicleta, porque te estoy juntando la cuota inicial de tu moto. De verdad, mi vida, cuánto me alegra. Gracias a mi Dios, porque la economía de nosotros ha mejorado. Chao, mi amor. Hasta luego. Aunque se levanten mil gigantes contra mí, yo no temeré. Hombres, si no saben administrar bien los recursos que llegan a sus manos, confíen en sus esposas. La mujer fue diseñada como ayuda idónea y puede ser una excelente administradora y sacar el hogar adelante. Gracias. Gracias. Gracias.